Tengo un corazón que madura donde quieras Ay, 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 este corazón Quiero ganarte paciencia mejor Pobre corazón que me atracia un portugués Quiero hacer un pez para tocar mi nariz en su tetera, y hacer murmujas que amor por lo que quieras. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas, y hacer si vuelvas que amor bajo la luna. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Quiero hacer un pez para tocar mi nariz en su tetera, y hacer murmujas que amor por lo que quieras. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Y hacer si vuelvas que amor bajo la luna. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Oh, para tratar de verla, como para recibir un pez para no salir con la de sus pinturas. Oh, para tratar de verla.